Lo decía la semana pasada, se avecinan cambios en lecturas Fancueva. ¿Qué cambios? Pues hoy ya podemos hablaros de ellos. Vamos a duplicar mi presencia semanal en el canal de la guardilla de Beseo Spirit y esa duplicación tiene que ver con una clara intención, reducir la duración de los vídeos. Habéis visto en la miniatura que hemos bajado considerablemente el nivel de novedades del que hoy os voy a hablar, la intención es clara. Vídeos más cortos, análisis algo más directos. Bienvenidos, estas son las lecturas Fancueva, versión 1.5, y esto es Comic Scene. ¡Empezamos! Y vamos a arrancar con dos títulos infantiles, dirigidos al público infantil, publicados por dos editoriales diferentes, Panini y Astiberi. El primero de ellos, Spider-Man Aventura Cuántica, un pequeño volumen que firma Mike Mayhack. Un pequeño volumen que me ha sorprendido, y bastante la verdad. No esperaba nada de él, ya uno tiene una edad, esperar algo de una lectura dirigida al público infantil es mucho esperar, pero aunque creo que está alargada un poquito, y que sus algo más de 90 páginas podría haberse quedado del 60 y hubiera funcionado bastante mejor, lo cierto es que es muy simpática, que tiene un dibujo tremendamente encantador, algo que también diremos ahora del otro título infantil que os traemos. Es estas lecturas que él les reconcilia a uno con su niño interior. Bueno, no lo reconcilia, le pone en contacto a uno con su niño interior. Que todos lo tenemos, ¿eh? No os vengáis arriba, que todos lo tenemos. Te habrá más o menos escondido, pero ahí está. De hecho hay cosas aquí que me han gustado mucho, me ha gustado mucho, bueno ya os he dicho, el dibujo me parece una gozada, muy cartoon, y ya sabéis que de mi especial predilección por el mundo cartoon, hay algún juego de tener que girar el libro para poder seguir leyendo, qué tiene que ver con la narrativa, la aventura es una tontería, es Spiderman yendo de acá para allá en el mundo cuántico, encontrándose con personajes, otros personajes del universo Marvel, por ahí andan los cuatro fantásticos, Namor, la hormiga, la avispa, Caballero Luna, muy loco, muy 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 loco lo que nos plantea aquí Mike Mayhack. Y oye, por muy loco que sea, al final funciona muy bien. De hecho, os recomendaría sin reservas que esto se lo arrimarais a vuestros hijos, si sois de los que pretendéis que perpetúen vuestra filia por el mundo del cómic, porque es muy buen sitio para empezar. Si es verdad que hay que saber de quiénes son los personajes, pero bueno, yo la primera vez que me leí Spiderman no tenía ni para joder la idea de quién era el personaje, más allá de lo que había visto en la serie de televisión, bueno, en las películas que eran, habían sido serie de televisión en Estados Unidos, que ya tenía alguna idea, la verdad. En fin, una lectura de ocho, muy divertida. Y ese mismo atalante, muy divertido, muy cuqui y muy muy recomendable para los más pequeños de la casa es el de La Pequeña Genia y el Monstruo del Valle, segundo título de La Pequeña Genia que publica Stilberry y que firma Álvaro Ortiz. La verdad es que, por un lado, lamento la deriva que ha tomado Álvaro Ortiz con su obra. ¿Por qué? Porque los títulos que nos había ofrecido antes del primero de La Pequeña Genia, que fue publicado hace dos años también por Astiberi, la teleografía que acumulaba Álvaro Ortiz era muy buena. Es que ahí están la terna que conforman cenizas, murderabilia y rituales. Tres volúmenes que os recomiendo sí o sí, son de estas cosas que tenéis que leer si no habéis leído. Y ese salto a, y ahora me voy a dedicar a Atavio Infantil, que espero que no sea definitivo y que solo sea una fase por la que está pasando como creador, pues es de lamentar si preferiríais que siguiera haciendo cosas en el mundo adulto, es de agradecer si lo que está haciendo el mundo infantil es del calado de La Pequeña Genia. La palabra es megacookie. No hay nada en esta lectura que no te arranque un ¡Ay, qué bonito! Y qué bonito es el dibujo y qué chachi es todo y qué alegría de vivir. Porque todo es muy de cuento en lo que plantea Ortiz en este La Pequeña Genia del monstruo del valle. Si es verdad que también está alargado. Quizás es la misma reflexión que hacía antes acerca de la aventura cuántica. Pero se agradece. Es que no... Se agradece que se tome su tiempo, que haya viñetas en los que La Pequeña Genia está paseando por diferentes paisajes. ¿Hace falta? No, porque podría haber ido de A a B sin pasar por C, D, E, E, F, G, H, I, J, K. Pero oye, qué bien. Que lo hace bien. Los personajes que va presentando Ortiz para acompañar a esta pequeña genia están todos llenos de encanto. Incluso el monstruo del valle... Bueno, no digo nada. No digo nada. Todos están llenos de encanto. Y el libro está lleno de encanto. Y le doy un 8, igual que Aventura Cuántica. Y os insisto, es lo mismo que os decía para Aventura Cuántica. Arrimadlos a vuestros peques, que les van a encantar. La Muerte de Superman fue uno de estos TVOs que me pilló justo en el momento en el que empezaba a tomarme en serio el coleccionar. Si hacéis un poco de memoria histórica, La Muerte de Superman fue publicada originalmente por Cinco en el año 92, año en el que yo empecé a coleccionar cómics de manera seria. Recuerdo perfectamente haberme comprado la grapa de La Muerte de Superman con... Además venía retractilada con una chapa negra con el logo de Superman, por aquello del luto, que publicó Cinco en su momento. Aquello marcó. Marcó parte de mi primera etapa como lector serio de TVOs. Y claro está, el que hace poco publicaran en Estados Unidos, o DC publicar en Estados Unidos, este especial 30 aniversario... Bueno, hace poco, ya hace dos años. Este especial 30 aniversario de La Muerte de Superman... Pues claro, es que era de estos de... Sé lo que me voy a encontrar, pero me lo tengo que leer igualmente. Dos años más tarde, DC publica este especial del 30 aniversario de La Muerte de Superman en Tapadura. Un especial que reúne a los mismos artistas que... Casi podría decir que se consagraron, que ya llevaban cierto recorrido en DC, con no solo lo que hicieron en La Muerte de Superman, sino lo que hicieron en El Reinado de los Superhombres, que fue lo que vino después de La Muerte de Superman. Estoy hablando de Dan Jurgens, Jerry Orway, Luis Simonson, Víctor Vognadovic, Roger Stern, Butch Geese y Tom Grumet. ¿Qué pretende hacer este especial 30 aniversario de Superman? Pues bueno, aparte de reunir a esos nombres y darles la oportunidad de volver a asomarse a aquello que hicieron hace tres décadas, poco más. No es una lectura, os lo dije al principio, sabía que era lo que me iba a encontrar. Ahora, quizás no he especificado lo que me iba a encontrar, sabía que lo que me iba a encontrar era una lectura completamente inane. De hecho, así es. Es una lectura muy inane. Pero está cargada de nostalgia y sabemos que la nostalgia vende y más aún ahora, que parece que todo está dirigido a que los que forman parte más o menos de mi generación, un poquito después, un poquito antes, que tenemos cierto poder adquisitivo y estamos muy volcados en nuestra afición, nos encontremos con propuestas desde los muy diferentes puntos de nuestras aficiones, en mi caso cine y cómics, que tiren de nostalgia. ¿Y qué le voy a hacer? La nostalgia es un sentimiento muy humano. Pues de eso es lo que tira este especial de la muerte de Superman, de nostalgia. Al final, le quitas esa capa de nostalgia, no tiene nada. Es que tampoco la muerte de Superman, al margen de que fue la primera y fue la más... Yo quisiera que fue la mejor de todos los decesos que llegarían después, tanto en DC como en Marvel. Quizás solo equipararía la muerte de Superman, la del Capitán América, porque me parece que lo que hizo Brubaker ahí fue muy bueno. Bueno, pero eso, la muerte de Superman hoy te la lees y tendrás arreinado de los superhombres y está muy alargado, hay cosas que sobran, pero está ahí. Y de hecho es una lectura que de cuando en cuando, y de cuando en cuando una vez cada década o algo así, me gusta seguir haciendo. Tengo ahí el tocho omnibus que publicó DC hace un par de años. ¿Qué queréis que os diga? Esto, la lectura de seis, no pasa de ahí. Ya os dije hace unas semanas cuando revisábamos la vertiente cósmica del universo Marvel firmada por Donny Cates, que al margen de sus Guardianes de las Galaxias y su Thanos Vence, todavía quedaban cosas por publicar de lo que Donny Cates hizo en su momento para la Casa de las Ideas. Y hoy os traemos una de esas. Faltaría una más. La muerte de los inhumanos. No era la mejor, creo que os lo dije en su momento, a lo que ahora nos vamos a asomar sí que me atrevería a decir que es ex-equo lo mejor que Donny Cates hizo para esta vertiente cósmica de Marvel. Estamos hablando, evidentemente, o estoy hablando, evidentemente, de este, la plateada negro que firma Donny Cates y Tratmoor al dibujo. De Tratmoor también hablaba hace poco a colación de esa novela gráfica enorme que Panini publicaba en formato Treasury con Doctor Extraño de protagonista. Os dije ahí que lo que hacía Tratmoor, que también firmaba el guión, era un ejercicio de estilo bastante vacuo, que sí, que visualmente era fascinante, pero que después la historia era tremendamente enrevesada y era bastante difícil de entender. aquí jugamos en otra línea. Tratmoor, brutal. Visualmente, este, este, la plateada negro, es una pasada. Hay planteamientos aquí que, creo que es la primera vez que me enfrento a ellos, planteamientos visuales. Dobles páginas que cuentan una historia dentro de la historia que van contando los diálogos. La fluidez y plasticidad del dibujo por un lado y la narrativa de Moor por otro, juegan tanto a favor del discurso que Donny Cates escribe para este Estela Plateada Negro que, sinceramente, no me imagino a otro dibujante, ni siquiera a G.O. Shaw, que es el sospechoso habitual colaborador de Donny Cates, haciendo lo que Moore hace aquí. En serio, es tal la unión íntima que Moore plantea con el guión de Donny Cates que son un ente indivisible. Y lo que plantea Donny Cates es impresionante. Mira que me he leído cosas a Estela Plateada buenas, muy buenas, de hecho. Traería al menos dos. Por un lado, el de esta Lee Moebius, que me sigue pareciendo uno de los mejores títulos sobre superhéroes en general que se han publicado a lo largo de la historia, así también en general, no solo de la historia del universo Marvel. Y, por supuesto, el que hicieron Dan Slott y Mike Alred, que es un arco, mega arco argumental de la leche. Pues es esta la altura de estos dos. Sin más. Todo lo que hace Cates aquí es tirar una y otra vez de nuestro sentido de la maravilla y el asombro. Fascina desde el principio hasta el final. Hay ideas aquí que te dejan boqui abierto. Hacen que te preguntes por qué esto no se le ha ocurrido a nadie antes si es tremendamente lógico y coherente para con el personaje. En serio, es una lectura a la que no le voy a dar un 10. Creo que hay algún que otro detalle que lo aparta de la perfección. Pero me voy a quedar en un 9,5 y os recomiendo encarecidamente que esto, junto con los guardianes de la galaxia, junto con el Thanos, nos vence. Y esperemos que Panini termine sacando la muerte de los inhumanos. Es un todo cohesivo que necesitará más o menos de algún apunte externo a lo que Cates desarrolla en el interior de ese núcleo de su aproximación a la Marvel cósmica. Pero no mucho. Y vale mucho la pena. Volvemos a Stiberry porque os tenemos que hablar ahora de... Bueno, os tengo que hablar ahora de Monstruo de David Muñoz y Andrés G. Leiva. Un título del que no tenía ningún tipo de referencia a priori, salvo la portada, pero al que me hubiera lanzado de cabeza si hubiera sabido lo único que os voy a avanzar... Bueno, no va a ser lo único que os voy a avanzar acerca de él. En fin, que es una secuela de Frankenstein, del Frankenstein de Mary Shelley. Si hubiera sabido eso, de cabeza, más de lo que ya me he lanzado hacia él. ¿Por qué? Pues porque el Frankenstein de Mary Shelley es un texto que en su momento, bastante más jovenzuelo, leí un par de veces y al que me he vuelto a aproximar cada vez que he tenido ocasión, ya sea en el mundo del cine, y sigo considerando que, quitando la cinta protagonizada por Boris Karloff, aquello que hizo Kenneth Branagh, por muy megalómano que sea, es muy bueno, y después de ir al mundo del cómic, me ha sumado a Frankenstein infinitud de veces. Quizás las más reseñables, por dejaros con dos o tres, dejaros con dos, serían, por un lado, la de Benny Wrightson y por otro, la que hace dos años publicaba Glennat en Francia con dibujo y guión, o guión, adaptación, de Georges Bess. Una pasada. Está publicada por Norma aquí en España, al igual que el Drácula y el Jorvado de Notre Dame, que aparecerá próximamente. Resumiendo, que Frankenstein es una historia con la que tengo tanto recorrido que asomarme a esta secuela de Frankenstein, en la que David Muñoz hace, bueno, David Muñoz y Andrés Galeiva hacen algo tan elocuente como situar al monstruo en España, en un periodo de tremenda convulsión entre la arranca de la guerra civil y la muerte de Franco. Al hacerlo, situarlo en un contexto socio, histórico, muy rico, que permite a los autores reflexionar acerca de la condición humana del monstruo, acerca del humano en el monstruo, acerca de la humanidad que rodea al monstruo y cómo esa humanidad está completamente desprovista de cosas que el monstruo sí tiene por su recorrido vital. Todo es de una elocuencia tremenda, de una solidez considerable. en ningún momento nos parece que esto sea un pegote añadido al Frankenstein de Mary Shelley. De hecho, yo diría que es que casi podríamos afirmar acerca de este monstruo que es la consecución natural de hacia dónde se dirigía el Frankenstein de Mary Shelley cuando termina. Y eso es mucho, es decir, estamos hablando de una obra capital de la historia de la literatura, así en general. Que ambos autores españoles hayan conseguido entroncar también con la filosofía que Mary Shelley desplegaba en las páginas de Frankenstein me parece de un genial, podría decir, imposible. Después, en términos visuales, Monstruo funciona muy bien. Quienes os hayáis acercado antes a un trabajo de Leiva vais a encontrar aquí un discurso similar a lo que había desarrollado el artista español. Es verdad que dirigido en dos vertientes bastante diferentes que maridan muy bien por un lado la realidad por otro lado lo que ensoña el monstruo en un momento dado y no hace falta que esté dormido, no digo más. En fin, un conjunto muy sólido, muy bien maridado en ambos aspectos de la narrativa, guión y dibujo, que me ha pillado completamente por sorpresa, como os decía, y al que le doy un ocho y medio. Y por primera vez en estas lecturas fancueva voy a terminar con un libro porque también leo libros. no me preguntéis de dónde saco el tiempo. Soy un tío bastante cuadriculado, los huecos que tengo a lo largo del día, del día luz diurna, son para leer cómics y por la noche, más o menos de diez y media a once y media, que es a la hora en la que suelo apagar la luz, me dedico a leer, a leer libros. y este libro que os traigo hoy... ¿qué libro es? Casi normales. ¿Quién lo firma? A ver, vais a decir ahora que es tu colega. Bueno, pues sí, es un amigo mío de hace muchísimos años, que se llama Ricardo Borrero, que ya tenía publicado más o menos hace como doce años publicó un libro que se llamaba La máquina de escribir, que se ha pegado los últimos doce años porque esto no es su trabajo. Él es ingeniero de telecomunicaciones y trabaja para una empresa aeronáutica desde hace muchísimos años, pero la escritura es algo, es una pulsión que siempre ha estado presente en su vida, que en algún momento compartió conmigo porque entre los dos más un tercer amigo suyo estuvimos escribiendo para una página creada por él que se llamaba Cine y Bseo en la que, como cabría esperar, hablábamos de cine y música de cine y ha estado, como decía, doce años dando forma a este casi normales un libro del que no sabría sinceramente por dónde empezaros a hablar. Es un libro con una componente nostálgica bestial. ¿Por qué? Porque Ricardo es de la generación que es, de la mía. No sé si son dos o tres años menos que yo, pero bueno, creció durante los 80 y con las mismas influencias que crecí yo. Consecuencia de ello, que es un libro que tiene como premisa fundamental los Goonies o Cuenta conmigo. De hecho, este Cuenta conmigo tiene una especie de protagonismo no el libro, sino su autor, Stephen King, porque parece que Ricardo se ha comido a Stephen King por los pies. La presencia del escritor de Maine es constante a lo largo de toda la narración, de las casi 900 páginas de narración que se leen en un suspiro. Creo que tardé como dos semanas y media o tres a una hora de lectura diaria. Me parece que podéis entender el buen ritmo que tiene la novela. Asumiendo que Stephen King está muy presente, ¿qué más ofrece casi normales a aquellos que queráis leerlo? Primero, un discurso muy apasionado acerca del cine. El cine está muy presente en la vida de Ricardo, ha estado muy presente en todas nuestras vidas, en todas las vidas del grupo de amigos sevillanos. Ricardo es sevillano. Yo no lo soy, pero viví muchos años en Sevilla. Pues de ese grupo de amigos que compartimos y seguimos compartiendo horas y horas de debate acerca del cine. Eso se nota y mucho en esta historia que transcurre a finales de los años 60 en una pequeña localidad de la costa este estadounidense, Stephen King. No se llama Castle Rock, se llama Fortus Flint. Las evocaciones son muy similares. Y en esa localidad pues conoceremos a un pequeño grupo de personajes, cuatro niños, un adulto, pasan muchas cosas en esta novela como para ofreceros una sinopsis. Os podría leer la que viene en la parte trasera del libro que publica Círculo Rojo Editorial, pero bueno, búscatela en internet que para eso está. Al margen de esa importancia suma que tiene el cine en el discurso que Ricardo en Hebra hay mucho más. Hay sobre todo una labor de documentación que me ha resultado increíble. ¿Por qué? Porque llegado el momento hay un recorrido por la historia de Estados Unidos pero no el típico recorrido por la historia de Estados Unidos sino en particular por ciertas notas de ciertos hitos enlazados entre sí de la historia de Estados Unidos que para todos aquellos que como a mí os fascine la historia de esta inicialmente colonia británica que después ha terminado convirtiéndose en el país más importante del mundo vais a encontrar aquí mucho de esa fascinación que creo compartida también con Ricardo pero ¿qué más hay? Hay aventuras hay drama hay tragedia hay muchas emociones muchísimas emociones hay lágrimas es el único libro que ha conseguido hacerme llorar pero además llorar llorar tanto es así que fue terminarlo y bueno le escribí a Ricardo un texto larguísimo agradeciéndole una cosa que además ambos compartíamos con respecto a y ahora me salgo por la tangente a Avengers Endgame y es una reflexión que hacíamos ambos cuando terminamos de ver la peli cada uno en su ciudad nos llamamos por teléfono y estuvimos hablando de la cinta de los rusos y yo decía que dejaba con una tristeza bonita ¿qué concepto es ese de tristeza bonita? es una tristeza a ver tristeza o congoja porque también fue otra peli que me harté de llorar con Avengers Endgame es esta tristeza que no necesariamente va a anexa a emociones negativas de hecho al ir acompañada de bonita va asociada a emociones buenas pero no deja de ser tristeza y en este caso es una tristeza de saber que al cerrar el libro has vivido algo único que solo vas a poder vivir de esa manera una vez en la vida por mucho que queramos exigirle al universo Marvel que se repita no vamos a volver a vivir los 10 años en que el universo Marvel recorrió desde Iron Man hasta Avengers Endgame que hizo lo que hizo y fuimos a ver Avengers Endgame con las emociones y la mochila como íbamos no se va a volver a repetir pues estas 900 páginas nos ofrecen algo muy parecido algo irrepetible cuando volvamos cuando vuelvas a leerlo no vas a volver a leer el mismo libro que leíste la primera vez lo leerás con otro bagaje pero bueno también creo que eso es lo bonito de la lectura podrás somarte en diferentes etapas de tu vida a algo que en un momento dado supuso un ente de tanta relevancia en tu discurrir existencial en fin no es un libro redondo hay cosas de la prosa de mi amigo Ricardo que no terminan de convencerme pero bueno eso lo dice mi yo escritor yo nunca he escrito un libro no sé si sería capaz de escribir un libro como lo ha hecho Ricardo pero como escribo mucho pues yo tengo mi idea de lo que me gusta encontrarme en una escritura y hay cosas de cómo escribir Ricardo que no me terminan de convencer ¿resta eso a la experiencia de leer casi normales? no para nada ¿por qué? porque al final lo que me queda es la emoción y la intensidad con la que me leí el libro tanto es así que el último día fueron 250 páginas ¿sabes que me leí? no pude dejar el libro hasta que lo había terminado es un libro sobresaliente no lo voy a poner a notar es un libro sobresaliente creo que es un libro muy destinado a una generación en concreto y al mismo tiempo un libro que con el bagaje adecuado y no teniendo en cuenta que hayas nacido durante no sé finales de los 70 o principios de los 80 vas a disfrutar muchísimo haceos con él es muy barato la verdad creo que son pues no me acuerdo cuánto vale ahora pero vamos para su grosor tiene un precio muy asequible no os vais a arrepentir casi normales de Ricardo Borrero Gavilán sello de calidad de lecturas fancueva hasta aquí nuestro espacio de hoy nos vemos en el próximo programa hasta entonces sed muy felices leed muchos tebeos y algún libro paz gracias gracias gracias